En Gente Como estamos muy contentos y orgullosos de tener a Luis Estrada en nuestro estudio. Luis Estrada, si me lo permites antes de dar la bienvenida Luis, me siento yo muy conmovido de tenerte en este estudio después de muchos años de ver tu cine, de charlar contigo, de seguir toda la historia que has tenido muy congruente y muy consecuente y pues viene una película que seguramente, no seguramente, ciertamente va a dar mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional y pues bueno, un placer platicarla contigo. Bienvenido. Mi querido Hugo, gracias siempre, pero antes que nada somos amigos y entonces el gusto es todo mío. Pues entramos en materia. Una película que viva México de la que todos hablan pero que muy poquitos han visto y entre ellos tu servidor y me gustaría abrir con esta película. Al ver que viva México yo sentí muchas emociones encontradas. Me reí mucho, pero me enojé mucho. Me enojé mucho con mi país, me enojé mucho con la sociedad, me enojé mucho conmigo mismo y me gustaría que me contaras por qué llegar a ese nivel que a diferencia de tus anteriores películas si verdaderamente, desde mi punto de vista, no dejas un títere con cabeza. Todos, todos tienen mucha cola que les pisen. Hugo, yo creo que viva México y voy a hacer una afirmación muy temeraria, es mi mejor película. Es mi mejor película, también probablemente la que más trabajo me ha costado. Desde escribirla, porque no sé si vaya a ser cierto o no, pero sí la abordé desde el momento en el que me senté como mi coguionista de todas mis películas, Jaime San Pietro, con la idea de que iba a ser la última y quería, de alguna manera, hacer un testamento, un canto del cisne donde yo diera mi resto, donde yo dijera, voy a hablar de todo lo que he venido hablando, pero también de todo lo que me ha venido preocupando. Coincide también con un momento de mi vida, como en las otras películas, donde ya, efectivamente, pues empiezo a acercarme al final de la vida. Aunque suene exagerado, pues ya tengo más de 60 años, tengo 61 años. Y esta película, yo creo que efectivamente es la más ambiciosa que he enfrentado. La más ambiciosa porque es la más grande en términos de producción. Para los estándares mexicanos, y tú la viste y no me dejarás mentir, es una superproducción. Tenía la ambición de tener el mejor reparto inimaginable que se puede juntar en este país y lo conseguí. Porque cada uno de los personajes que están en la película, los escribí pensando en esos actores que están. Y en un momento en el que es bien complicado armar un reparto, porque todo el mundo tiene mucho trabajo, porque la llegada de las plataformas, las series, todo el mundo está muy ocupado. Todos mis actores me dijeron que sí a la primera. Y entonces, creo que en parte, en gran parte, porque el guión era muy atractivo. Y era muy atractivo porque es una película sobre nosotros. Tú dices, es que la película me generó muchas emociones encontradas. A mí también. Pero te voy a dar la respuesta, ¿por qué? Porque te viste reflejado en ella, porque la película es un espejo. Pero es un espejo que no hace concesiones sobre lo mexicano, sobre nosotros mismos, sobre nuestra idiosincrasia. Como en todas las otras películas, para hacer esta hice una gran y larga investigación literaria, ensayística, cinematográfica, pictórica, en el ensayo y en la filosofía donde se habla de nosotros, porque yo trataba de encontrar respuestas y al mismo tiempo formular preguntas que creo que cada espectador se tiene que responder. Que es, ¿por qué somos como somos? ¿Qué nos ha llevado como país a estar donde estamos? ¿Qué tan víctimas o verdugos somos? ¿Qué tan cómplices? ¿Qué tan pasivos o tan activos hemos sido a lo largo de esta historia? De la historia reciente del país. También un poco quería hacer un resumen y una síntesis de los temas que me preocuparon mucho en las otras películas de esta cosa rara que se ya va a llamar Pentalogía o Quinteto, donde la gente va a descubrir que hay muchos vasos comunicantes con las otras cuatro películas. Porque otra vez están los Vargas, otra vez están los Reyes. Ahorita iremos a ese Metaverso, a ese Estradaverso. A ese Metaverso, ya parece milenial hablando así. Estradaverso. Bueno, pero sí, y ya me acerco al final de responderte por qué creo que es una catarsis la que va a provocar la película. Es una catarsis porque creo que estamos reflejados todos. O sea, de alguna manera siempre en las otras cuatro películas coqueteé con la posibilidad de crear una metáfora de una sociedad y de un país. En esta, abiertamente fue deliberado, como lo hizo Diego Rivera en su mural de un paseo dominical en la Meda, de representar a todos, de representar a los ricos, muy ricos, a la clase media, a los pobres, representar a las instituciones que en teoría dan sustento a las sociedades occidentales, que es la patria, Dios y la familia. Y esta familia, los reyes de la prosperidad, literalmente son un mosaico donde cada uno puede ver con quién se identifica. Y como también un rasgo distintivo de nuestra idiosincrasia es ser bastante autoindulgentes con nosotros mismos, a lo mejor dices, no, 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 yo no estoy, pero seguro va a estar alguien de tus parientes. Seguro te va a recordar esas cenas navideñas que empiezan maravillosamente y que acaban como el rosario de Amozoc, todos contra todos y a ver quién se chinga a quién. Ya lo dijo Octavio Paz y en la película se le cita. La vida del mexicano solo transcurre entre la posibilidad de chingar y ser chingado. Entonces es una comedia negra, una comedia negra muy ácida, pero también es una invitación a pensarnos en dónde estamos y creo que lo más importante, hacia dónde estamos yendo como país y como sociedad. Eso es que viva México. Se van a divertir mucho. Es una película de más de tres horas, pero creo que se pasan muy bien. Se divierte uno mucho viéndola, pero al final efectivamente creo que te confronta con un país y una sociedad que es la nuestra. Como bien dices, en esta película dejaste esos guiños y te fuiste directo a mostrar una realidad que todos estamos viendo y que si me permite regresarme en la Ley de Herodes, en El Mundo Maravilloso, jugabas todavía con esa metáfora hasta visual de tiempos buenos para esos macarras políticos. Pero tú rompiste con una traición que venía en el cine mexicano del eufemismo fílmico, de decir el PRI sin decirlo, de decir el PAN sin decirlo. Y con la Ley de Herodes, ¡pum! Ahí está la caída del PRI, que le cuesta la caída también al director del Instituto Mexicano de Cinematografía, que no quería exhibir esa película, que fue muy bonito verlo, verte confrontarlo y que no supo defender el razonamiento del Estado frente a un producto producido por tal. Y luego viene El Mundo Maravilloso, donde hablas del panismo, cómo vino a pegarnos durísimo y después viene el infierno y después viene la dictadura perfecta con todos sabemos a quién hacías mención y creo que eso es valioso en un país donde a veces sí decimos las cosas, pero las decimos jugando a no quererlas decir. Mira, cuando yo me muera, cada espectador va a tener una opinión acerca de las películas, de si son buenas o malas, de si le gustó más esta, de si le gustó más la otra, porque de una cosa estoy convencido, que no hay dos espectadores que vean la misma película. Pero yo estoy también convencido de que así como sé que a muchos no les gusta mi cine y todo lo demás, que tarde o temprano se va a tener que acabar reconociendo que lo más importante de mis películas es que he literalmente ensanchado la libertad de expresión de este país. Como tú bien sabes, yo nací en este negocio, crecí en él, trabajé como asistente de dirección profesionalmente muchos años e hice muchas películas con muchos directores y creo que una de las herencias más nefastas de la dictadura perfecta modelo siglo XX, el PRIismo y su largo reinado de más de 70 años fue no sólo ejercer una censura autoritaria directamente desde el poder, sino crear en nosotros un miedo a llamarle a las cosas por su nombre, a que si hablabas del presidente lo tenías que decir en voz bajita, si hablabas del PRI que todos sabíamos que eran unos cabrones y unos hijos de la chingada, rateros y corruptos, pues no lo decías por miedo y entonces existía la autocensura, que era probablemente más grave y dañina que la misma censura que existía abiertamente y que desafortunadamente sigue existiendo. No echemos las campanas al vuelo, la libertad de expresión es algo que se tiene que conquistar todos los días, con cada frase, con cada palabra, con cada cosa que escribas, si tú te da miedo, si tú te limitas, si tú te contienes pensando en ¡Uy! ¿Qué consecuencias va a traer? ¿En qué problemas me puedo meter? Yo decidí escribir junto con Jaime La Ley de Herodes porque por varias razones, alguna vez las hemos platicado tú y yo y no me quiero detener demasiado en eso porque creo que debemos hablar de que viva México, pero yo La Ley de Herodes fue una catarsis personal a partir de una crisis en la que, a partir de los efectos que dejó el sexenio de Salinas y cómo terminó el error de diciembre, los magnicidios, el levantamiento en chapas, la gran devaluación, el efecto tequila, la ruina de este país, literalmente no dejó un palo de pie, todo el mundo tuvo consecuencias gravísimas después de todo ello y entonces yo, que también soy un cinéfilo y que de hecho me considero más cinéfilo que cineasta, de pronto me quedé pensando, diciendo, estos güeyes llevan 70 años en el poder, han llevado a este país a una serie de crisis recurrentes porque los que tenemos esta edad no hemos vivido otro estado más que el de crisis eterna y recurrente, a veces se agrava, a veces parece que amaina, pero tarde o temprano volvemos como literalmente, como una pesadilla y dices, otra vez, otra vez ya hay devaluación, otra vez ya hay, en fin, problemas de empleo. Y entonces yo como cinéfilo y como cineasta dije, es increíble que nadie haya contado, como bien lo dijiste tú, sin eufemismos, sin matices, sin juegos de palabras, la historia de estos cabrones y estos cabrones merecen ser retratados, caricaturizados y sobre todo, sí, expuestos a la opinión pública. Las consecuencias de lo que pasó con la ley de Herodes nos tomaría un programa completo y algún día nos lo debemos tú y yo, porque tú fuiste una pieza importante. Pero déjame acabar, déjame acabar, porque no llego hacia el final. Y entonces yo descubrí que a pesar de que todas mis películas habían sido sátiras, aún mis cortos escolares, Camino Largo a Tijuana, Bandidos y Ámbar, decidí hacer una sátira política, usando lo mejor que hay en este país, que es la mala leche, el vitriolio, y hacer algo venenoso y decir, señores, estos señores que llevan un pin del PRI son los que roban, son los que mantan, son los que mienten. Y creo que el público lo entendió a la perfección. Achacarme a mí que haya perdido el PRI, creo que es darle una dimensión imposible que no tiene el cine. Esa es mi opinión. Ha habido muchas discusiones al respecto, estamos hablando ya de una película de hace 23 años, literalmente, a lo mejor hay muchos jóvenes que nos están viendo y no saben ni de qué hablamos, por si las dudas, la película está en Netflix y la pueden ver el día que quieran, a la hora que quieran y donde quieran. Que todas están en Netflix, salvo Un Mundo Maravilloso. Pero va a estar muy pronto, over my dead body, y van a estar las 5 ahí y la gente se va a poder dar unos maratones de agasajo. Porque además, como vamos a hablar de ese metaverso, como se llama esta madre milenial, va a ser muy divertido que la gente pueda encontrar que efectivamente están interconectadas las 5 películas. Pero entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que en cada película he sido más intrépido, he sido más osado y he sido más cabrón para decir lo que quiera con absoluta libertad e independencia. En todas y en cada una de ellas, me he ganado una cantidad de enemigos y de problemas y no soy ni mártir ni víctima de nadie, soy un cabrón hecho y derecho. Pero defiendo mi trabajo. Y a eso me ha costado tenerme que enfrentar a poderes fácticos, a poderes políticos, a poderes económicos, a poderes religiosos, porque a nadie le gusta verse retratado. Así como a ti, te incomodo verte retratado en Que Viva México. Ahora, justo, los valores de producción de cada una de esas películas. Yo recuerdo mucho en la ley de Herodes, impresionante la fotografía de Norman Christensen, el diseño de producción, viene el mundo maravilloso. Las películas tienen eso, tu trabajo cinematográfico, y tienen muchas influencias. Y que a veces pareciera que por el ámpula que despiertan, te ven como gurú político, más que como cineasta, y no te preguntan cómo hiciste esto, cómo ideaste esto. Pero ahorita que comentas lo de Rivera... Espérate, déjame, Tomás, te interrumpo. Es mi karma. Es mi karma que cada vez que sale una de estas películas, es que efectivamente les dedico lo mejor de mí y de mi equipo, con el que llevo trabajando muchos años, para que se vean hermosas, para que tengan una ambientación, una música, unas actuaciones. E invariablemente acabo hablando del sistema político mexicano y sus crisis. Y es mi karma, porque entonces ya la gente va más por morbo. Por supuesto, pues ven las películas y las disfrutan, pero tú y tus colegas lo único que quieren es sangre. Este va a hablar mal ahorita de López Obrador y va a echar pestes de morena y va a decir que los del PRI siguen siendo iguales y que si los de Morena son el viejo PRI, que el pan cuando estuvo fue... Ese ha sido el karma de mi carta, verdad. Ni modo, en el pecado llevo la penitencia. Bueno, pero en ese karma hubo un replanteamiento, como tú bien dices. Viene la ley de Herodes, que es una especie de desahogo a lo que tú venías sintiendo y que querías contarlo. Y en esa beta te centras. En lugar de decir, voy a hacer otra cosa, un western, voy a hacer algo distinto, como habías empezado tu carrera, y decides darle una continuidad, por así llamarlo, a esta visión cinematográfica que tienes, con la que precisamente ya sumas 23 años y cinco películas, que si uno lo ve en términos hasta como en la escuela, cuando te dicen vamos a estudiar las clases de cine, ahí está todo un semestre de Luis Estrada para ver desde Miguel Alemán hasta Andrés Manuel. Mira, te voy a decir qué pasa. Yo creo que cada una de las películas, incluyendo mis cortos preescolares, escolares, mis primeras devaneos con el largometraje, todo refleja muy claramente la persona que soy yo en ese momento en el que yo decido hacer la película. Una de las razones que el INCINE esgrime de por qué no me quisieron apoyar con Que Viva México es otra vez va a contar la misma película y les digo, pues sí. ¿Saben por qué? Porque sigo teniendo ideas muy claras acerca de este país. Y entonces, efectivamente, yo era un joven enamorado del cine de géneros, en fin, algunos me pusieron medio de broma y medio de burla, el joven Spielberg mexicano, porque andaba yo en esa exploración, porque entre bandidos y los goonies había muchas conexiones. Pero conforme me he ido creciendo, me he ido amargando y he también profundizado en el conocimiento del país y he ido profundizando en el conocimiento del cine. He ido profundizando también en entender lo complejo que es el fenómeno cinematográfico, porque el cine debe aspirar a ser siempre un arte, pero la mala noticia es que muy pocas veces se consigue. Pero no puedes dejar de lado que también es una forma de entretenimiento y una forma de entretenimiento popular que debe de ser para que la gente lo vea y lo disfrute. También es un vehículo de comunicación de ideas, de ideas políticas, sociales, existenciales. Y también es un negocio. Y si tu película la ven Cuatro Gatos, pues tu película, por más que haya ganado el ejote de oro del festival de Chingiringo Michoacán, pues la van a ver Cuatro Gatos y esa película se va a extinguir sin pena ni gloria. Y entonces, ¿por qué yo he tenido esta especie como de continuidad en los temas? Le he tenido porque estos temas que estoy, de alguna manera, la corrupción y la impunidad en la ley de Herodes, las desigualdades sociales y el dañino neoliberalismo en un mundo maravilloso, la violencia irracional en las que nos metió el nefasto Felipe Calderón con el infierno y de la que no salimos y cada día sigue formando parte de nuestras vidas. La manipulación de los medios y los poderes fácticos que están muy por arriba del poder, la mafia del poder famosa que se iba a acabar en este sexenio de Andrés Manuel y que ahora se sientan a tomar tamales de chiplín en el Palacio Nacional y salen unas fotos muy fifís. Toda la mafia del poder al lado del señor presidente. Yo, si aún me acuerdo, dijo que iba a acabar con ellos, que los iba a meter a la cárcel. Nadie está en la cárcel. Da igual. No vamos a hablar de política, vamos a hablar de cine. Y en Que Viva México, bueno, otra vez como si hubiera tenido una bola de cristal, hice una película acerca de la polarización y de la intolerancia a la que nos iba a llevar un discurso que nos está enfrentando a los mexicanos unos a otros. Un discurso que parte del que no está conmigo está contra mí y si no estás conmigo, chinga tu madre. Y entonces, ese clima de polarización yo lo empecé a notar muy pronto porque además es un discurso que Andrés Manuel trae a partir de las tres veces que ha sido candidato, una que le robaron, otra que perdió y ahora una que ganó. Pero su discurso ha sido, como el mío, consecuente, ¿sí? Y entonces él claramente define y dice, esta es mi trinchera y los que están conmigo vénganse para acá y todos los que no están acá son nuestros enemigos, vamos a darle. Y es donde nos ha llevado ese discurso, nos ha llevado a que las familias se rompan porque, a mí, para no ir muy lejos y pensar que me lo imaginé, se rompió porque tengo unas tías que unas creen que es el mejor presidente de la historia de México a la altura de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas y otras creen que es el demonio encarnado que un día se va a meter y les va a quitar sus casas y se va a llevar a sus niños a unos campos de adoctrinamiento como en la rusa stalinista. Sí, los adultos mayores, cuidado, ya hables mal de Sam López Obrador. Pero es que, ¿sabes qué es lo más dramático de eso? Que a los que, de alguna manera, tenemos la aspiración de usar, a veces sin éxito, la moderación, la inteligencia, el tratar de encontrar puntos en común, en tratar de, de, de movernos más en zonas de grises, ¿sí? Y decir, oye, no necesariamente todo lo que hace López Obrador está mal, tampoco todo lo que hace está bien. Podemos sentarnos y platicar qué vemos que está bien, a ver si encontramos puntos de coincidencia y criticar aquello que está mal para ver si también encontramos, no, aquí es, si tú hablas mal de él, eres un enemigo de la patria, un traidor, lo he oído, lo he oído, estos son traidores porque me critican, qué cosa más, en fin, qué cosa más desagradable, pero el problema es que ya permeó a toda la sociedad, o sea, si su omnipresencia, su mañanera, su discurso, sus redes sociales, su partido y sus seguidores y ahora sus probablemente continuadores del proyecto, ¿sí? Ya siguen en ese mismo trip, ¿sí? Yo conozco bien a Claudia, conozco bien a Marcelo por cosas de la vida, ¿sí? No conozco todavía en persona a Adán Augusto, pero ya dijeron, oye, si al presidente le funcionó bien esta estrategia de polarizarnos, de rompernos como país, de decir, los buenos, los malos, los ricos, los pobres, los de arriba, los de abajo, los chairos, los fifís, los indígenas, los mestizos, entonces, cada quien escoja su bando y vámonos a partir la madre, yo creo que nos vamos a arrepentir si esto sigue por este camino y de eso habla también que vive México. Hay una frase dilapidaria que te lo conté tiempo atrás y que tú me corregiste porque yo la dije un poco como la sentí, ¿no? De tu fracaso es que le dice... No quiero que lo digas porque es un spoiler. Es un spoiler, pero... Es un spoiler, pero eso es precisamente lo que tú me estás contando. Eso es. La historia donde el protagonista de repente, medio caído, llega con los suyos a buscar un poco de apoyo y, pues, lo peor del caso es que son sangre de su sangre. Exacto. Y no hay una cosa más horrible que por una cuestión de ambiente político, ¿sí? Te lleves el pleito a tu familia, te lleves el pleito a tu trabajo, te lleves el pleito a tus... a tus amigos, porque, claro, tú un día te sientas y dices, oye, vamos a comer e invariablemente sale el tema e invariablemente pues hay unos que están a favor y en contra y eso acaba de la chingada. Entonces, creo que ojalá la película sí ayude a que nos pensemos de esa manera de decir, ¿vale la pena estar peleado porque el presidente nos está invitando a ello? Yo creo que no. Yo creo que no y que sería muy importante que buscáramos justamente esas zonas de gris, esos puntos donde podamos evaluar con la mayor objetividad posible que casi es imposible tenerla porque uno también tiene simpatías y antipatías, tiene tendencias, tiene creencias e ideologías donde es muy difícil también. Pero también lo he dicho antes y vamos a aclarar paradas, ¿sí? Se puede criticar todo lo que querramos a López Obrador y la película es durísima con él, con su proyecto, con la 4T y con su partido, durísima. Pero también uno ve las otras opciones y dice qué orfandad, qué orfandad tenemos porque si el menú que se prefigura para el futuro, digamos, hagamos un ejercicio de imaginación y vuelve a estar la boleta el Bronco, vuelve a estar Ricardo Anaya, vuelve a estar José Antonio Meade y vuelve a estar López Obrador, tengo una mala noticia, voy a volver a votar por López Obrador y mira que la película es venenosa con él. Oye, y fue una especie de acto de contrición que en esta película yo siento que hay muchas cosas directas de tu entraña, de tu corazón hacia López Obrador después de que habías votado por él. mira, sí, también con la misma claridad que te acabo de decir lo anterior te digo esto, había unas expectativas enormes frente a la posibilidad porque su discurso hablaba de un proyecto y de hecho así se llamaba, proyecto de nación, ¿sí? donde efectivamente parecía que iba a buscar que hubiera un gobierno progresista, ¿sí? un gobierno de izquierda, en el caso específico de la cultura y del cine y de la ciencia que son tres materias que están muy cercanas a mí por lo que hago, por lo que me dedico, por lo que a lo que he entregado mi vida, ¿sí? Yo creo que el tamaño de la expectativa ha sido equivalente al tamaño de la desilusión que por lo menos a mí me ha generado. Voy a decir algo también muy horrible y temerario pero creo que en términos de cultura y de cine ¿sí? es el peor sexenio de muchos. Creo que ha sido desastrosa la forma en la que se ha manejado la cultura y el cine. Pero había un proyecto, había un decálogo que de hecho publicó con el cine va a pasar esto y vamos a apoyar y vamos a hacer y da, 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 da. Lo primero que llegó fue desmantelar los fideicomisos y todo el mundo en las redes sociales que son el infierno y que también forman parte de la película, ¿sí? Las redes sociales que son el infierno dicen Luis está enojado porque no lo apoyaron. ¡Eh! Qué bueno que no lo apoyaron porque siempre ha sido un fifí privilegiado y él cree que tiene el derecho automático. ¿No? Cada una de las películas que ha hecho me ha costado un huevo y la mitad del otro que las apruebe el Estado. Cada una de ellas le ponen una lupa más grande para ver por dónde va a venir el chingadazo, de qué tamaño va a ser la crítica que le va a hacer. Claro, cuando la ley de Herodes pues todo el mundo medio se confundió porque el que hacía películas de western de niños y aventuras fantásticas en Bogonzor se dejó venir con algo que nadie se esperaba. ¿Sí? Pero a partir de la ley de Herodes sí se han andado con mucho cuidado de decir híjole si hacemos esta película nos vamos a meter en un problema vamos a ponerle obstáculos y ahí va tu pendejo a tratar de sortearlos todos y lo consigue y lo consigue con Cedillo y lo consigue con Fox y lo consigue con el nefasto Calderón para arruinarle su fiesta del Bicentenario y ¿sabes qué? Así como no creo que la ley de Herodes haya tenido nada que ver con la caída del PRI el triunfo del PAN nada sí le amargué la fiesta a Calderón y es uno de los highlights de mi carrera porque sé cuál fue su reacción y ¿sabes por qué lo sé? porque me la dijo su secretaria de cultura dijo el presidente está furioso contigo el presidente dice que si en la medida de lo que podamos no vas a volver a filmar nunca en este país y si el PAN sigue en el poder tú no vuelves a filmar nunca con esas palabras ni más ni menos no solo eso sino Calderón se fue a una estación de radio con Denise Merkel a decir que yo era un mal mexicano y un traidor a la patria porque daba una imagen que era mentira del país la historia nos juzgará a todos creo que a él ya lo juzgó y a García Luna también que por cierto es uno de los personajes del infierno si recuerdan a Daniel Jiménez Cacho es García Luna es una inspiración y mira la historia nos juzgará a todos bueno entonces le ponen lupas más grandes y entonces Calderón con todo el dolor de su corazón y su gobierno me apoyaron para hacer el infierno que me costó un huevo porque literalmente tuve que tumbar puertas a patadas para poderla hacer no te quiero contar con la dictadura perfecta en la que literalmente el señor que encabezaba el gobierno salía caricaturizado y ridiculizado en esa película y aún así me apoyó él y me apoyó Televisa luego ya los dos se arrepintieron esa es otra historia de la que no estamos hablando y entonces para los que dicen es que Luis Estrada está enojado este proyecto traté de tumbar la puerta a patadas con ariete con bomba nuclear y no pude porque me dijeron no vas a hacer esta película este sexenio y de nuestra cuenta corre ya la hice y se estrena el 23 de marzo y sabes en cuántas horas se estrena en más de 3 mil que son más del 40% que hay y que las vaya a ver quien quiere y que no la quiera ver porque le caigo gordo o le cae gordo Damián Alcázar que no la vaya a ver se la van a perder porque va a ser una referencia para lo que viene en este país y que de hecho bueno no solo la hiciste ya demandaste a Mariano Baro legalmente porque dije que lo iba a hacer y ya lo hice no sé si estas instituciones en manos de la 4T van a tomar con seriedad la gravedad del asunto pero es un asunto muy grave y así como hice el infierno y me dijeron no vas a volver a filmar nunca más en tu vida yo lo único que espero es que estas instituciones demandé al IMSINE y al EFICINE más que a Mariano Baro pero ella es la cabeza visible de estas instituciones culturales demandé a las instituciones porque fueron usadas y manipuladas de manera ilegal para impedir que yo filmara entonces serán las instituciones la función pública o la comisión de derechos humanos los que digan señor no hay materia es usted un demente caprichoso pero estoy asesorado por grandes abogados y esos abogados no se hubieran jugado el pellejo de presentar esas demandas si no hubiera materia y hay mucha materia y las vas a conocer cuando sea su momento voy a dar a conocer en qué está sustentada claramente estas demandas y sobre todo cuál va a ser el resultado de si va a ser una simulación más como suelen ser cada vez que se presentan algunas de estas cosas tanto en la Secretaría de la Función Pública como en la Comisión de Derechos Humanos pero me tendrán que dar una respuesta y esa respuesta la vas a conocer y la vas a publicar si quieres claro por supuesto ahora en la vida como tú bien dices te han costado muchas cosas hacer estas películas a nivel vivencial a nivel profesional y pareciera como juego pero yo sí recuerdo fíjate y esto yo lo platiqué contigo mucho tiempo después pero a mí alguien del mundo del cine con muy buenas relaciones me decía es que andan siguiendo a Luisito y te seguían Luis te seguían me ha pasado de todo o sea te seguían me seguían y me espiaban y mi teléfono estaba como se conocía pinchado ¿sabes qué? no soy ni héroe ni víctima de nada soy un hombre mayor creo ser una persona medianamente inteligente y estar conscientes de los riesgos que asumo con cada una de estas películas no ha sido accidental el que yo haya decidido hablar de estos temas lo bizarro de toda esta historia ¿sabes qué es? que lo que yo cuento en la pantalla o denuncio me lo llevo a la vida real porque la furia del PRI la furia de Cedillo la furia del gabinete de Diódoro Carrasco que era secretario de Gobernación sé de ella sé la furia del señor Fox y del señor Krill cuando vieron que los panistas estaban caricaturizados con esta visión que se ha ido agravando con los años de la locura de Fox de que estábamos mejor que nunca en nuestra historia se da la furia te lo acabo de contar del señor Calderón pero además no solo de ellos sino de los que lo rodean que es lo que a mí siempre me ha preocupado o sea decir yo no creo que ni un presidente sea tan rústico o pendejo como para decir a ver vétale un susto a ese güey pero pues gabinete pero mira te digo la verdad creo que ha valido la pena porque estoy aquí platicando contigo de ello las películas ahí están y las películas se defienden solitas no necesitan que yo me envuelva en la bandera tricolor y me tire del castillo de Chapultepec ahí están y creo que como te lo dije antes cada espectador sacará sus propias conclusiones pero cuando se revise la historia de esas películas también esto va a formar parte de ello porque además así como tú te enteraste de que me seguían y que me espiaban y que sí este país no es monolítico este país pareciera que no hay manera de que uno se entere qué habla el presidente y siempre hay alguien que te lo cuenta sí claro siempre hay alguien que te dice oye yo estuve el día que el presidente vio en Los Pinos la dictadura perfecta y pateaba los asientos y dijo ¿quién es este hijo de su puta madre que se metió conmigo y con mi mujer no llega a Navidad este cabrón todo se lo se sabe pero no soy ni víctima de nada soy un hombre adulto creo sensato y responsable como para saber qué puedo y qué no puedo y no me preocupa ahora hay algo que a mí siempre siempre envidiado que me imagino que en tus películas ha de haber un ambientazo pero ambientazo cuando estás filmando eso yo creo que ha de ser mitad gozo y mitad responsabilidad es puro gozo es puro gozo es que los artistas que has tenido el equipo creativo y en esta que ves las referencias artísticas las referencias pictóricas a Joaquín Cosío haciendo tres papeles a Damián Alcázar digo ahí está en el mejor papel de su carrera en los mejores tres papeles de su carrera el trabajo de Damián Alcázar y de Joaquín Cosío claramente los posiciona como dos de los mejores actores del mundo así siempre tratamos de ser muy cuidadosos y muy pudorosos en la forma de calificarnos Damián y Joaquín son dos de los grandes actores del mundo pero ¿sabes por qué es puro gozo? porque he hecho una familia porque todos ellos y además te voy a contar algo que es más interesante todos ellos y además muchos que han repetido en mis películas que ya se volvió también como un cliché decir este güey no se sabe de otra o sea otra vez Salvador Sánchez otra vez Jorge Zárate o sea porque cuando tú te sientes a gusto con alguien y logras trascender una relación de trabajo y se convierte en una relación amorosa en términos casi de hermandad filial amorosa yo ya pienso ya ahorita si voy a escribir algo digo ¿qué papel va a ser Damián? ¿qué papel va a ser Joaquín? ¿qué papel va a ser Poncho Herrera que ha vuelto uno de mis grandes amigos y cómplices en este largo proceso? y entonces he formado una familia y con ellos hago y entonces la verdad lo disfrutamos mucho pero ¿a dónde quiero ir Hugo? te voy a decir que es lo más sorprendente que no has mencionado lo más sorprendente de esto es que a pesar de que todos somos una familia todos somos amigos todos tenemos ideas políticas y simpatías políticas muy diferentes y hasta antagónicas ¿sí? ya este país de la caricatura este país de la polarización ya ha decidido clasificar a algunos y a otros de los personajes que aparecen de los actores personajes y creadores de esta película en lo que ellos determinan este es mi mayor logro sí que no sé no es visible en la película fue crear un clima de tolerancia y respeto donde todos podíamos sentarnos a platicar y entonces pues sí y ahí y todos y si tú ves mis redes sociales están las fotos donde literalmente son fotos de compadres son fotos de amigos y tú dices oye pero Joaquín y Damián Joaquín y Damián siempre hablaron con claridad y respeto y conmigo también y esto que te acabo de decir lo he hablado hasta la saciedad con Damián pero siempre en un marco de tolerancia de respeto ¿sí? de intercambio de ideas de sabernos escuchar el uno al otro de poner y saber cuando no estamos de acuerdo pero no por ello declaramos la guerra y decir ¿sabes qué Damián? pues entonces tú ya no vas a salir en mis películas porque tú ya no o que él me diga en esta película no actúo contigo porque vas a criticar a mi presidente que lo he calificado como el mejor del mundo y López Obrador califica a él como el mejor actor del mundo y entonces todos somos los mejores del mundo ese es el mayor logro de la película que hay 60 actores y cada uno tiene sus propias ideas alrededor de ello claro la voz cantante la llevo yo y lo que la película dice lo firmo yo como los cuadros esta se llama que viva México una película de Luis Estrada sería su nombre completo porque yo soy el que obtiene esa opinión pero tuve por la suerte enorme de poder juntar un equipo tan ecléctico en términos políticos de formaciones cuando yo te hice cuando fíjate una cosa una de las grandes satisfacciones de mi carrera cuando yo hice la dictadura perfecta que hice esta combinación de decir oh si mis actores grandes del cine legendarios ah Salvador Sánchez Damien Alcázar Joaquín Cosío y se la ve ok y dije ah pero también quiero integrar este otro universo el universo de los que en ese momento se les conocía como los televisos tú no sabes las caras que me ponían cuando yo decía ¿saben quién va a ser el coprotagonista de la película? Poncho Herrera el de RBD Luis vas a arruinar tu película ¿cómo vas a hacer eso? Silvia Navarro Osvaldo Benavides todos cuando terminaron la película te digo porque nos queremos mucho y nos respetamos mucho se acercaron para decirme tenía razón no había una mejor manera de contar esta historia que mezclando estos dos mundos y ahora pues bueno todos forman parte de esta gran familia que somos los bandidos de Bandidos Films el nombre de mi compañía y así nos llamamos bandidos los unos a los otros cualquier otra connotación pero eso que lo cuentas pareciera algo muy normal pero es precisamente ese universo que has creado y que has creado a nivel industria que la gente que cuando tú dices algo y como me decías al principio de la charla te dicen sí a la primera es por algo o sea creas un sello no sólo de factura sino de método de trabajo que ahora en el cine mexicano creo que los métodos han cambiado muchísimo y me llama mucho la atención que me cuentes esto porque si deja ver precisamente ese intercambio de generaciones que estás logrando actorales que tienes actores primeros actores actores de primera línea actores que han hecho muchos secundarios y tienes nuevas caras y eso es lo interesante de esto pero mira te voy a decir algo que estás pasando por alto también hay algunos con los que no he repetido sí claro sí y algunos que digo este güey está vetado no se integró a la familia llegaba tarde tache un día llegó pedo tache y no regresan luego haces tú el ejercicio de ver cuáles si han regresado y literalmente voy a trabajar con ellos hasta que me muera porque ya lo dije una vez pero no es no es una figura retórica son mi familia son mi familia pero además somos amigos o sea no es que nada más nos vemos para trabajar nos escribimos cuando podemos nos vamos a echar unos tragos este mi familia y te digo otra cosa también tiene que ver con que yo sí me siento parte de una tradición yo sí ya ahora sí soy de los viejitos o sea ya soy de los dinosaurios del cine mexicano cuando era el perrito el más joven que había debutado el más decían el perrito Estrada el perrito Estrada porque mi padre siempre fue el perro Estrada este ahora ya que soy de los dinosaurios yo me siento de verdad parte de una tradición me siento parte de la tradición del cine de Emilio Fernández de Ismael Rodríguez de Martínez Solares me siento parte de la tradición del cine de Gabaldón me siento parte de la tradición del cine de los setentas que fue el que ya le tocó vivir a mi papá y también de la forma de trabajar que es respeto y profesionalismo antes que nada y luego pasarla muy bien a la hora de hacer hacer del trabajo algo lúdico y creo que eso queda en las películas digamos que estás a a casi tres semanas del lanzamiento de la película a dos casi va a llegar viene tu gran premiere viene la promoción final el último tirón viene el estreno después se verá en Netflix es muy prematuro preguntártelo pero una persona como tú que se la vive leyendo escribiendo pulsando este país ¿qué vendrá después? porque finalmente cuando la película llegue a la pantalla a las salas de cine tendrá su vida cuando llegue a la plataforma tendrá su vida y ya de ahí esa bola de nieve no está bajo tu control ¿qué sigue para Luis Estrada? muchos proyectos ya había anunciado que me iba a jubilar ya había ya tenía el proyecto de lo que iba a ser mi vida de aquí al final de mis días me iba a ir a vivir a una playa sin teléfono y sin internet y me iba a poner a escribir dos cosas una novela que te traigo en la cabeza desde hace muchos años y mis memorias porque como tú sabrás no sé si se vayan a publicar y si a alguien le interese ninguna de estas cosas pero por lo menos a mis hijos les quiero dejar este testimonio les quiero contar cuándo me perseguían cómo me perseguían por qué lo hacían porque también creo que va a ser un testimonio importante para la historia del cine de este país pero me arrepentí y entonces ahora tengo un chingo de proyectos por delante no te los puedo contar porque todos son cláusulas de confidencialidades pero yo sé que tú algo sabes pero no lo podemos decir todavía en público pero no la mala noticia para mis malquerientes es que no que ni me rajo ni me retiro ahí voy otra vez Luis de verdad tiempo me faltaría nos faltaría para platicar muchísimas cosas de las que hemos vivido en conjunto que hemos padecido tú desde tu trinchera yo desde la mía solo me queda más que agradecerte de verdad tu bonomía tu amistad tu cariño y tu franqueza porque esto creo que de verdad esta película que traes mi reconocimiento y creo que te va a ir muy bien y el espectador va a ver algo muy distinto a lo que has hecho a lo largo de tu carrera te voy a decir algo porque tú también ya eres parte de mi familia y cada vez que me quieras invitar encantado ya sabes que la lengua no me para pero ha sido un gusto platicar contigo como siempre como hace 23 años que nos encontramos afuera del teatro cine latino no 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 ah del teatro de Juan Ruiz de Alarcón Juan Ruiz de Alarcón en Acapulco y tú andabas muy joven y flaco no como ahora con un micrófono diciendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? gracias Hugo un abrazo Luis muchas gracias gracias